... Ah puta, yo puedo ser... Hey, puedo ser Samuro. Nunca lo he ocupado. ¿Qué onda? Lo agarro. Eh, agarro lo que quieras. Mira, te voy a decir algo. Yo te recomendaría que utilizaras... ...el ultimate que hace que tus sombras peguen 20% más duro... ...y tú nada, te acercas, avientas tus sombras... ...y de ninja te quitas, y así. Esa es la técnica. Jamás he ocupado esto. Ni en try, ni siquiera en... ...en el modo de prueba. Lo que te recomiendo es que utilices... Usted, ya me dio el otro. ¿Tiene Camer? ¿Quién se muere? ¿Bien? ¿Quién se muere? Bueno, ahorita venimos Ya cayó No, vean, ya cayeron otros y otros Solo denle así, miren Creo que no va ganando Vamos a darle, vamos a darle Ay, ay, con permiso Oye, Jin, ahora con las arañas Le tienes que atinar, wey Si no le atinas, no sale ni una araña, eh Con el Jarro ese de araña Eso, muy bien A ver, ayude aquí arriba Eh, lo mate Ay, tengo que ir por agua El enemigo, eh Muy bien, amigos Tengo que ir Así solo estamos nos, tú y yo, Tico Dale, dale Que buena ayuda el de los hombres Pero de los zombies es de nosotros Si, yo se En mi pie de ellos De los zombies Hubiera ganado otra Así que estoy perdido Y más que eso De que controlas a uno, controlas a cuatro Controlas a una Pero no lo controles a los otros Solo tú, brother Muy bien, muy bien Buena, pipe Mira, me tienes que matar No, 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 dale por mí, Mike. ¿Por qué no sé por qué? Ok. ¿Puedo llegar a Yann? ¿Puedo llegar a 1, Carla? A ver si el mans Tengo que en una de las vacas está Wally Siempre está en una banca diferente, es que este Wally está mucho, como que tomó esteroides A ver quiénes son los malos ¿Los malos tienen Hammer o nosotros? Entonces gargantúan Ahí están eh, ahí están Si tienen Hammer Agua, ese sirvenes Agua, ese sirvenes Agua, ese sirvenes Agua, no hay control Cuidado vive Y aquí las fuentes te recuperan el 80% de la vida Por si Pensé que si te había salvado, chico Dile el 80% pero no de una A ver Si, que verdad A ver Chino Cuidado eh, allí no vienen los malos Uy, ya me voy, ya me voy Chino O, mana, te salvaron esa es el Chistolon y lo salvo él ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a aventar ultimi, voy a aventar ultimi ¿Ya? ¿Están bien? ¿Están listos? ¡Eh! Lo agarré ¡Bueno! ¡Dale a Kroby! ¡Dale a Kroby! ¡No rolles! ¡Esta no me considero una roca! ¡No recarguen! Oye, ¿agarraste el Nidius a propósito? No Iba a picar al otro y se picó solito Bueno, no se picó solito, pero... Me equivoqué Se apretó solito Se apretó solito, está embrujado Se apretó solito Por eso no quería funcionar mi... Mi micrófono, porque está embrujado Ah, si he escuchado muchos Ah, si he escuchado muchos Estupido Eso amigos, presionen A los ñoños No, déjame ir ¡Mate la silbada! No Me está castigando un castigo No, no, no Oye, este Punisher Ahorita tengo ultimate de amigos Tengo Últimate, le voy a meter a los malos Ahí está ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ay! ¡Vale a ver a nadie! ¡Eso! ¡Buena, Jin! ¡Ya lo mataste! ¿Así de qué nos sirve? Ese es mi mejor esfuerzo. Ya vi que eso no fue suficiente. No fue suficiente, lo siento. ¡Órale, Castigador! ¡Quédate ahí para donde! ¡No mames! ¡El rayito del Castigador! ¡Qué duro pega! ¡Eh! ¡Si lo agarraste, Jin! ¡Buena! ¡No! ¡No lo destruyas! ¡Por favor! ¡El turn! ¡Ah! ¡Más bien fatico! ¡Eso, Tarkus! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Los persiguió hasta su casa, el Tarkus! ¡Y los mató! ¡Bárbaro! ¡Eh! ¡Ya los igualamos! ¡Estamos parejos! ¡Eh! ¡Ya no! ¡Estamos parejos! ¡Vamos! ¡Matenéis! ¡Matenéis! ¡Eso! ¡Estamos cerca! ¡Oops! ¡Oops! ¡Ah! ¡No debes morir! ¡Pues si no lo hice porque yo quisiera, Tarkus! ¡Yo te dije sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Qué flaquita es esta! ¿No lo sabías? ¡Vamos! 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 ¡No se mueran porque... no llevan ventaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dije que no! ¡Que les acabo de decir! ¡Que aparte no se mueran! ¡Eh! ¿Vieron? ¡Auxilio! 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 Agües, agües! No se mueran porque si no perdemos... no, no es cierto... No se mueran dos veces porque si no perdemos... ¡Mátanos una vez y ganamos! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Ahí hay uno arriba! ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡Ah! ¡Casi mató a ese! ¡Uno! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡No, no podía agarrar a ninguno! ¡Bien! ¡Oye, Notico! Vi que te apretaste varias... este, bueno, Zomig Wars! Wars... ¡Bay! ¿Es que este, por lo menos tiene ataques... eso manejable! ¡Eh! ¡Los... oye! ¡Oye! ¿Puedes coger los vikingos? Puedes coger a los vikingos Oye, pero, ¿ya veas que las... que las arañas solo salen si les pegas? Si no les pegas, ya no salen ¡No salen! No, no salen ¡Le tienes que dar a que sean los minions! otra vez su Waldo está ahí arriba y uno tiene el de su frente gigante si, y varios tienen así de murky cargando cargando muy bien vamos amigos buenisima jejeje Hammer eres mía muy bien amigos muy bien están haciendo bien cargando orale cuidado ya vi que hay gente estamos lejos por ahí auxilio buena ah que desgraciado bien bien emm mantenga seguro por eso muri por un lado de de que? murio por nosotros y lo defraudamos no, muri lejos me aventé muy muy pipefunky pipefunky eso como ahora ahhh me muero ayuda nooo como ven amigos no se dejen es tu Tarkus bueno jeje Tarkus ahí sentado disparando si amig ups ups go ahhh no no ah no no ahhh no ahhh que mira tico nooo no puedo acumular nada hay sangritos vamos ganando hey que pasa ah ya me escapé idiota le fallo un poco pero dispara no te le quedes viendo empujalo o algo asi que te mata el mismo el mismo vámonos vámonos de aqui soplale aunque sea si wey hazle como que estes enojado mira tico estan peleando allá abajo vamos exactamente ups ups que sigue cuidado con el castigador mirado fui por el video maten a todos en eso es en eso es nooo viene viene ahhh ahhh bien bien por que te pasas ahí Tarkus si Tarkus eres como tico quiere ir ahí en segundo personal diciendo Hark jajaja ah ay como nos estan ganando asi pues creo que le pegaron al Pondy y hicieron mas que a nosotros eso eso bueno bueno matalos a todos ahora este otro eso uno mas esta esta puta cerca justo muese a Javier y si te plantea verdad si estaba pensando en muchas grecerias jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja